Sé que nunca se ha entreguido, tampoco sé si debería, nadie te ayuda, que harías que saliera, algo no me resulta extraño, y yo ya digo suficientes manos. Me encuentro tirado como un homeless en la acera, la calle nos reta hasta el cuello de mierda, trastornado de la cabeza, mi cola deja de latir si no tengo a mi jeva, vacío, tableta, jodienda, destrozo, todo lo que me rodea, noches que pintan tofea la piedra, asomándome por el calceta, otra puta vez desemando a los pancetas, a estas alturas la atormentan y me despeinan, que me vienen a contar a mi de penas, si me subo al que le aposta cuando los viejos se acuestan, pa' no poner más muecas, pa' no tapar que todo es una mierda, sin palabras ninguna salgo por tiernas, pa' no ver a mi hermano de coqueta, ¿qué tal estás? giro la cabeza, cansado de esquivar la respuesta, con los ribotriles muerte lenta, mi cerebro es un reloj que se ha quedado sin cuerda, trastornos depresivos, ansiedad y tiriteras, hiperventilo con el filo en mis muñecas, en mis ojos está subiendo la marea, miro las estrellas y están muertas, que baje tu dios y lo vea, que le corto el cuello por una tableta, los clonacepas me atormentan, me levanto de la cama con la cruzacuesta, se me queda corta la receta, dame oxicodona o me vuelo la cabeza, princesa, échame una mano pa' salir de esta, entre llantos y delirios me trago la décima, recoge los pedazos de mi cuerpo en la cuneta, despierto con la vida y con oxígeno en urgencias, mi adolescencia en quiebra, por las putas botellas, nunca valoré unas sucias monedas, si no a quien me las dio, sin apenas tenerlas, por mi familia me parto las piernas, ellos me lo dieron todo y se lo pague con problemas, solo por ello saco fuerza, me arrastro aunque tropiece con mil piedras, si mi barco en calle voy a nado, aunque pinte chunga la marea, si te dan el alto acelera, que les den por culo, la vida es una prueba, confía en ti mismo, no van a hacerlo los que te rodean, mi hermano rayo en la sala de espera, eso es familia, no es estar tirado con los colegas, solo te quieren cuando hay tema, niños ratas de calle chulean, os la dejo entera, prefiero dormirme en su melena, cementerios tanatorios, trena, soñando con salir de esta selva, yo cargo con mi propia condena, quiero disfrutar con la pequeña lo poco que queda, darle un beso a mi vieja, disculparme con mi papa antes de que me alcance la fecha, quiero ver desde mi nicho explotar el planeta, grabo en el cora mamba negra, amor de ruina aunque lo odia, alcanza tus metas, quiero escapar de aquí pero con ella, amor de ruina mamba negra, pero con ella, quiero escapar pero con ella, ya, amor de mamba negra. El mundo me perturba, no veo las noticias, hambres y miseria por lo que llaman política, a ti solo te preocupa tu puta piel celulítica, flota cáncer en el aire pero no cierran las fábricas, no veo personas, solamente veo zombies, pendientes de ver el fútbol o algunas series de Netflix, el dolor es mi emisora, fruto de mi mala praxis, como que ni vuelte pecar encima de un Grammy, por protegerte a ti y a mí la especie mata a nina, pingüinos y otras aves se ahogan con las mascarillas, mi cura violando niñas, el policía busca bulla, no me pidió ni el número antes de tocar mi polla, el PSOE y el PP son colegas, de cara al público se lanzan pullas pero desayunan juntos, se ríen de vosotros, he dicho esos dos pero en verdad son dos iguales a grandes males, toma Hawk, no se si saldremos de esta o acabaremos en IFEMA, sin nombre en una bolsa negra, porque el aire envenena, están matando a los abuelos para ahorrarse las pensiones, quieren mano de obra pa' mantener la colmena, te estafan con los ERTE, prepara el cuchillo a Hacienda, no tienen todo pensado, aquí no regalan ni mierda, te piden todo con intereses, igual dentro de unos meses estamos todos bajo tierra, guerra calla, guerra fría, hoy luce gris el día, no se si es que el sol se apaga o es por tanta porquería, el hombre mata al hombre por poseer lo que quería, el mundo en manos de psicópata, la mente retorcía, dice que le preocupo pero me baja otra dosis, me dice te están matando pero baja y trinca el money, ellos no subestiman el poder que tiene un boli, por eso lo censuran y mordaza escupe al poli, podría ser astronauta, médico banquero, tengo coco de sobra por eso soy lo que quiero, no cambio mis ideales por un saco de dinero, tuve pocas malas mil noches de bandolero, nunca compartimos lo que de verdad sentimos, el cruce de miradas dice lo que no decimos, tienes un Ferrari pero me das pena tío, bajo la cartera llena pero el corazón vacío, limpio la sangre del baño no se preocupen los míos, voy a subir la montaña me da igual que haya frío, me río no sonrío, no pierdo tiempo escribo, entonces se me acaba el tiempo y no he cumplido mi objetivo, todo lo que saco gordo como los fuegos que pongo, lo jodo destapo el tongo, completo el recorrido sin tocar ni un puto cono, ofrezco sutileza y estabilidad en trompos, ofrezco sutileza y estabilidad en trompos, eso da sal odio con el Shelfu, 2020, la mamba negra. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.